señores miren cómo este chino cocina el arroz miren quiero que muestres cómo tú haces el arroz porque es una manera muy extraña de hacer arroz que tienes tú tú lo haces extraño porque yo así como se hace como lo hago yo yo hago por cada taza de arroz dos de agua esa es pérdida de tiempo después tiene que lavarlo lavar cada taza siga me se lava la mano cuántas veces lo lavas mi amor ven que el agua está así como turbio entonces se lava hasta que esté clarito una cosa importante si están en venezuela no usa guachoro usa agua filtrada pero aquí según se puede beber de chorro entonces bueno igual yo no bebo de chorro pero eso usa el dedo entonces yo le echo un pelín menos de la raya pero como reglas siempre es en la primera raya que tocas así no que hundas el dedo y tocas el fondo de la olla sino que apenas cuando sientes el arroz echas agua hasta la primera raya del dedo cuando me gusta el dente yo le echo un poco un poco menos ahora una pregunta mejor siempre hasta la primera raya sin importar el tamaño de la olla ni la cantidad de arroz así es un si es un tobo gigante de arroz siempre va a ser igual hasta la primera raya explica por qué cuál es tu lógica no es lógica es física es física si porque mira tienes un vaso verdad olla lo que sea le pones arroz verdad le pones agua el agua se puede filtrar alrededor del arroz verdad entonces no importa en cualquier superficie donde está de cualquier tamaño siempre el tamaño del agua que va a sobresalir siempre vamos a tener la misma cantidad de arroz o sea lo que importa es el agua que sobresale porque el agua que está entre el arroz va a ser la necesaria dependiendo del pote si el pote es muy grande va a ser suficiente agua para ya el agua que sube del nivel del arroz es que el arroz ya no aguanta más el agua ok ok bueno espero que hayan entendido porque sé que eso nos lo preguntaron la otra vez que Erick explicó lo del arroz y esta vaina es muy fácil full fuego esta vaina una tapa que hierve full burbuja mucha burbuja se apaga se deja siempre tapado se cocina tapado se deja tapado la burbuja violenta boom se apaga y ahora esperar casi ya está listo bueno una vez apagado como pueden ver ya no hay agua se abre para chequearlo miren nos quedó listo ¿qué tipo de arroz es? jazmín el aroma el aroma yo no sé bien bien señores miren que fácil ese chino hace el arroz mira lo que le pone la puntita del verbo bueno miren yo el arroz yo lo hago de la siguiente manera yo lavo el arroz obviamente he hecho el arroz a lo loco lo he hecho así le he hecho agua y sal aceite y lo pongo a cocinar hasta que se seque pero él como que espera que esté hirviendo y luego lo deja pero esa manera es interesante la voy a poner en práctica díganme ustedes cómo hacen el arroz porque de esta manera no la sabía así es que la voy a poner en práctica esa forma de hacer arroz se ve interesante así es que vamos a cocinar arroz como ese chino ok bye bye